Cuando decían fin de ciclo, ahora ya no dicen más fin de ciclo, ¿vieron? Están cambiando, digamos, por las dudas se están curando en salud. Cuando decían fin de ciclo, yo decía que nosotros no somos un ciclo en la vida política de la Argentina, somos un proyecto político, no somos una ventana histórica, somos un proyecto político y que si me apuraban un poquito, digo, somos más que un proyecto político, somos un proyecto de vida. ¿Y cómo es esto de que somos un proyecto de vida? Porque le cambiamos la vida a millones de argentinos. O no le cambiamos la vida a los 6 millones de argentinos que le conseguimos trabajo, o no le cambiamos la vida a las compañeras que cobran la Asignación Universal por Hijo, o no le cambiamos la vida al 50% de los adultos mayores que se pudieron jubilar, o a los 1.111 científicos que hoy están investigando, o a los argentinos que son adjudicatarios del plan Procrear. Claro que le cambiamos la vida, porque de esto se trata la gestión. La gestión no es una acumulación incesante de estadísticas, la gestión es modificarle la vida a nuestra gente, modificarle la calidad de vida, aumentarle la calidad de vida a nuestro pueblo. Y esto fue lo que hemos hecho durante todos estos años. A veces me gusta decir que más que un desafío electoral, en el año que viene, nosotros, compañeras y compañeros, lo que necesitamos es que los argentinos, a la hora de ir a votar, no piensen tanto en nosotros como candidatos, sino que piensen en sus propios derechos. Si los argentinos van a votar el año que viene, con la conciencia de que tienen que defender los derechos que se han otorgado durante todos estos años, hay que quedarse tranquilos, porque seguramente el pueblo argentino elegirá la continuidad del modelo que empezó el 25 de mayo del 2003, compañeras y compañeros. Como tengo una mirada optimista del futuro de nuestro país, también tengo una mirada optimista del desafío electoral del próximo año. Créanme, compañeras y compañeros, vamos a ganar las elecciones del año que viene, vamos a ganarla porque construimos el mejor gobierno de los últimos 50 años, porque tenemos el liderazgo de la Presidenta de la Nación, vamos a concretar un sueño que todo lo que estamos acá tenemos y que si Néstor viviera también tendría, de que el 10 de diciembre del 2015, cuando la Presidenta de la Nación le ponga la banda de Presidentes, se la ponga a un compañero que garantice la continuidad del rumbo político que empezó con Néstor ese 25 de mayo del 2003 y haga realidad todos los sueños pendientes que todavía tenemos. Muchísimas gracias, compañeras y compañeros. Mucha fuerza para defender a la Presidenta, para defender la gestión y para ganar las elecciones del año que viene. Justicia Bonadab Lizado Justicia Bonad leave for forever. s Justicia Bonadero